Y avanzamos con más información, pues una nueva modalidad de fraude se comenzó a presentar en los comerciantes de la capital del departamento de Santander. Uno de ellos denunció al lente de Oriente Noticias, un supuesto gerente de Google que busca atimar a los comerciantes de la zona. Está en nuestra sección en la lupa de Oriente Noticias. Perfecto, ¿no? Lo que están viendo en imágenes es el supuesto gerente regional de Google, que va visitando locales comerciales en el sector de San Alonso y Cabecera, ofreciendo el servicio de Google Maps. Él llegó así como a las seis y media de la tarde, diciendo que era gerente general de Google, que necesitaba un código para el Street View, para que apareciera el negocio en Google. Él llegó, empezó a decir que necesitaba el código, yo le dije, bueno, listo, aquí está, tengo un problema con la dirección. Luego empezó a revisar mucho el teléfono y no sabía, para arriba, para abajo, no solucionó y luego me empezó como a cobrar. Y cuando yo le dije que no le iba a darme el dinero, pues se ofendió y se fue. El sujeto no se identifica con ningún nombre, solo se hace llamar gerente regional de la reconocida empresa Google. Además que yo tengo conciencia de que los empleados de Google no están acá en Colombia, o sea, no están en latino, sino todo es por vía telefónica. Entonces me pareció muy extraño, aparte no vino ni siquiera con un uniforme, ni con una representación, una escarapela, nada, llegó así de lo más normal. El gigante de la tecnología solo tiene una sede en Colombia y se encuentra en Bogotá. No cuenta con asociados o interventores a nivel nacional y toda la comunicación de esta empresa es de manera digital. El llamado es para la comunidad de ser precavida con esos suplantadores de identidad y que verifiquen muy bien la información que les brindan a extraños. Y si necesitan asesorías, busquen agencias o personas expertas en la ciudad.